Suelta la soga en este momento Jaime, va trabajando perfectamente en cada uno de sus movimientos, vean con qué elegancia va preparando, el resorte girando su cuerpo, el resorte sencillo, una, dos pasadas, mide la distancia, rueda la soga sobre la arena, busca las manos, las encuentra y tierra a la vista mi amigo. Gracias por la repetición, tiene 94 puntos. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo de esta competencia para Jaime, la gente del Diamante. La está midiendo y en este momento suelta la soga, la pasada de arriba hacia abajo, seguida el paso del coyote. Viaja la soga desde el pecho hasta la espalda para mostrarnos las cananas, el paso del afilador y ese resorte en el cual gira su cuerpo con elegancia el charro. Nuevamente, el resorte girado, ahora viene el sencillo y el par de pasadas, manda el remate, busca las manos, encuentra las mismas y tómala. Ahí está la segunda, sí señor. Se van a mencionar las puntuaciones de las dos primeras manganas a pie. La primera rematada de Bigotona, 25 puntos. La segunda oportunidad, rematada de contra Bigotona encontrada, 26 puntos. 51 más para la causa de Jaime. Continúa con su floreo, vamos para la tercera. Así lo dicen los areadores, poniéndose de acuerdo, llevándole la yegua a la misma velocidad. Jaime trabajando perfectamente su soga, tranquilo, sereno, respira. Voltea a ver la yegua, mide las pasadas, mide el remate. Encuentra las manos y mangana. De tres. Tres, mi amigo. Inicia tiempo para cambio de faena. Aún se necesita más. Puntuación de la tercera oportunidad, rematada de Máscara, 23 puntos. El manganador ahorra dos minutos, adiciona dos puntos. Amigos así, que no se ve, quizás muy seguido. Cuando nos encontramos, lo festejamos. Vente conmigo. Todo el Юt야. ¡No! Te ve, quizás. CC por Antarctica Films Argentina